Hola gente de Limavaga, estamos en el Centro Cultural Olívar, donde se presenta la segunda temporada de Tu Madre en la Concho. Vamos a entrevistar a los actores. Estamos con Claudio Calmet, a quien quiero felicitar por su cumpleaños y por la segunda temporada de Tu Madre en la Concho. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido muy especial, de verdad. Hemos estado con toda la energía propia de un preestreno, ¿no? Mayita estaba debutando el día de hoy y enfrentándose a un público con esta obra, ¿no? Que parece fácil, pero es una obra difícil por el tipo de texto que tiene. Aparentemente es fácil, pero se dicen muchas cosas y como que se dicen parecido. Me ha sido difícil aprenderte la letra de esta obra. No, ya, pues, o sea, no ahora, ¿no? Pero en su momento sí, sí, todos sufrimos con eso, de verdad, todos, todos. Pero es una obra muy bien escrita, fuera de todo. Y nada, se ve en la reacción del público, ¿no? ¿Puedes contar, de repente, de personas que no conocen de qué trata esta obra? Tu Madre en la Concho, bueno, es una madre interpretada por Claudia Damert, que es una madre sumamente posesiva, ¿no? No, Mariano, que es el personaje que yo interpreto, quiere irse de la casa. Pero para irse él se está yendo, pero a escondiditas. Porque estas tres mujeres van a hacer hasta lo imposible. Es un hombre, ya tiene más de 30 años y no lo dejan salir. Sí, pues, pero no lo han dejado salir nunca. O sea, estas mujeres aman, pero aman de una manera asfixiante. Este, su amor es asfixiante y él, lamentablemente, no, no, no se atreve, no puede. No, no es que no se atreva, pero lo ha intentado, pero no puede. Tienen ya con las cosas que le dicen, pobrecito, ¿no? No, no, lo manipulan también. No, sí, no, 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 no tiene privacidad en su propio hogar, este, no... Violan constantemente su espacio, no lo dejan ser, como menciona él en un momento, ¿no? Mañana dice, no, quiero ser libre, quiero crecer, ¿no? Encontrábamos con Sonia Seminario, quien interpreta a la abuela de esa obra, tu madre de la Concho. Cuéntenos, ¿cómo es este personaje? Hoy mi personaje es una señora muy simpática que domina a su hijo y a su nieto. Tiene dominados a todos en esa casa. Así es. Es muy divertido ver que este personaje se preocupa por sus hijos, pero también hay como que una manipulación por ahí, ¿no? Por eso te digo, que domina a su hija y a su nieto. ¿Cómo ha sido interpretarlo en esa nueva temporada? Muy bien, es un personaje que me gusta mucho hacerlo y que lo disfruto muchísimo. ¿Y cómo ha sido la incorporación de alguien nuevo también al elenco con todo? Ah, de Mache Echevarría, que está reemplazando a Lía Camilo, que tuvo que irse a otra obra. Es una muy buena actriz, estupendamente se ha acomodado y ha adecuado a nuestro trabajo. ¿Qué siente usted de esa historia de madres sobreprotectoras? ¿De repente usted ha sentido que alguna vez su mamá fue así o en alguna familia? Bueno, todas las mamás son a veces un poquito sobreprotectoras, pero mientras no exageren, todo está muy bien. Ahora nos encontramos con Claudia Gamer, quien es la concho. La concho, tu madre. La mamá, pero se pasó de verdad, de sobreprotectora, de querendona también. De puro amor, es puro amor, todo lo hago por amor, todo lo hago nada más que por amor. Ustedes no se dan cuenta, o sea, mis hijos... Malos aún, ¿no? No, no, malos. Malos, malos, malagradecidos, ¿no? Es una madre que ama, pues, que ama desde sus entrañas, desde su útero, de todo, ¿no? Y parece que hay un montón de mamás porque las risas de los hombres, y de los hombres sobre todo, son estrepitosas. Así es que vengan a vernos, vengan a divertirse, vengan a... Yo creo que aprender es cómo no debe ser una. Aún existirán madres así todavía, me imagino, ¿no? He dicho, tú sabes que yo siempre lo digo, yo pensé que no existían, pero cada vez me dicen más, mi mamá es así, mi mamá es eso, mi mamá es... Hay frases que yo sí he dicho, eso lo ha dicho mi mamá. Hay frases que todas las mamás lo han dicho. A la mamá, sí, eso de te vas a resfriar, te vas a... hasta yo. Cuando me mueras, ahí recién me van a extrañar, ¿no? Ah, no. Bueno, yo a mis hijos siempre les he dicho, tú, ustedes se podrán hartar de mí, pero nunca se van a aburrir. Es una frase típica de la mamá. ¿Qué? Cuando me muera. Ah, yo nunca les he dicho eso. No, otra frase, de repente puede ser como cuando... Oriana, mi hija, Oriana Chicón, siempre me decía, pero mamá, vamos a hacer eso. Le digo, pero yo nunca digo esa frase de mamá, pero todas las mamás lo dicen. Es que yo no soy una mamá normal, ¿no? Eso me decía. No puede ser identificada con la concha. No, para nada. Mi hijo Rodrigo, cuando era chiquito, me decía, mamá, ¿por qué no puedes ser una mamá como las demás? Y yo le decía, porque te aburrirías mucho. Una mamá diferente. Pero tu madre la concha es muy divertida. Está la gente de Lima Vaga, por favor. Sí, Lima Vaga, no sean vagos, levántense. Levántense, vengan, porque se van a reír a carcajadas. Tu madre la concha aquí en el Centro Cultural El Olivar de San Isidro, de jueves a domingo a las 8 de la noche. Corran. Las entradas están a la venta en teleticket, ¿sí? De WOM. Bueno, gente de Lima Vaga, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó nuestro video, déjanos un like y suscríbanse a nuestro canal. Conmigo será hasta la siguiente. Bye. Chau.